Nosotros te traemos Alegría Diversión La ilusión Magia Ya queda virus Quédate en casa Consejo de la Organización Mundial de la Salud Quédate en casa No sacas muchachas Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira italiano y chino Si no toman medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Póstate bien Ese coronavirus No te meta en lío Esto no es pa' fuego Pa' el mundo entero Cuida a la abuela Cuida al abuelo Si nos unimos Venceremos Somos humanos Demos la mano No importa el político Que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Ese coronavirus Y no te vamos para allá Quédate en casa No sacas muchachas Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira italiano y chino Si no toman medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Es por tu bien Ese coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Póstate bien Ese coronavirus No te meta en lío Todos mis respetos Son valientes profesionales Que están currando Como animales Para ver si el pueblo De esta sale Tú sí que vales Es el momento De decir hermano Que el mundo entero Somos paisano Es el momento De dejar record Envidia Y ser familia Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira italiano y chino Si no toman medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Póstate bien Ese coronavirus No te meta en lío No me salgas pa' la calle En la noticia Está el detalle Cuídate No nos falles Porque la cosa está bien mal O tú no has visto el panorama Oh my God Oye cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa Que es por tu bien El coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Póstate bien El coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Quédate 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 en casa Quédate 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 en casa Tranquilito ahí Bailando bachata con tu gente Y dice así mira Yo me quedo en casa Mi casa Yo me quedo en casa Mi gente Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso Jajaja Allá tu Yo me quedo en casa ¡Gracias!